En la tienda de ropa, ¿vamos de compras? Tienes una versión bilingüe de este vídeo en este mismo canal El enlace está en la descripción del vídeo Y también tienes los enlaces a los materiales imprimibles y descargables Este es un resumen de los contenidos de este vídeo No olvides suscribirte si aún no lo has hecho Dale a me gusta y déjame un comentario debajo Comenzamos con un diálogo Escucha, lee y practica Buenas tardes, ¿le puedo ayudar? Buenas tardes, sí, necesito un vestido de noche nuevo ¿De qué color? Me gustaría azul o verde Muy bien, ¿qué talla tiene? No estoy segura, a veces tengo la talla 38 y otras veces tengo la talla 40 Vale, le traigo las dos para que se las pruebe Perfecto, ¿tiene zapatos a juego? Sí, por supuesto, ¿los quiere planos o con tacón? Con tacón, por favor ¿Qué número tiene? Normalmente el número 37, pero a veces el 38 Muy bien, ahora le traigo los dos números para que se los pruebe Perfecto, muchas gracias 15 minutos más tarde ¿Cómo le queda? Me encantan, me los llevo ¿Cuánto es todo? Los zapatos y el vestido hacen un total de 125 euros Va a pagar en efectivo o con tarjeta Con tarjeta, por favor Aquí tiene su recibo Muchas gracias Que tenga un buen fin de semana Muchas gracias Igualmente Adiós ¡Hasta pronto! Resumen del vocabulario y las estructuras para practicar En este resumen puedes encontrar las oraciones típicas del vendedor o vendedora y del comprador, compradora o cliente También tienes un resumen del vocabulario sobre ropa, calzado y complementos Puedes practicar este vocabulario en un vídeo anterior en este canal Dejaré el enlace en la descripción del vídeo Ahora es tu turno ¡Practica! Pausa el vídeo y practica la lectura de este diálogo También puedes utilizar los materiales imprimibles El enlace está en la descripción Actividad Escribe tu propio diálogo usando el vocabulario y estructuras que hemos visto en este vídeo Después puedes actuar tu diálogo con un amigo o amiga Espero que este vídeo te ayude con tus compras No olvides dejarme un comentario debajo Dale a me gusta y comparte con tus amigos También puedes hacerme preguntas si tienes alguna duda Si te ha gustado, por favor suscríbete ¡Hasta pronto!